Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos dirigimos hacia Zapotlanejo, vamos a ir a desayunar. Vamos a llegar a una birrería que se llama Birrería Don Pedro. Es un lugar que ya tiene bastantes años en servicio, desde 1930. Creemos que las personas que atienden son familiares directamente de los dueños, porque ya son personas mayores, y bueno, pues el servicio es excelente. La comida es muy rica, venden birria, como su nombre lo dice, también venden frijolitos refritos y quesadillas. Básicamente es todo lo que venden. La birrería está ubicada justamente en la plaza principal de Zapotlanejo, frente a la presidencia municipal y contra esquina del templo. Les recomiendo mucho que la visiten, prueben su birria, y bueno, ya ustedes nos dejan ahí comentarios si es que les agradó, tanto como a nosotros. Aquí en Zapotlanejo hay varias opciones de comida, de desayuno, sobre todo en el mercado municipal, que está también a unos pasos atrás de la presidencia. Hay una menudería, hay varios, varios negocios de comida que también están muy ricos. La birria es uno de los platillos bien típicos de aquí de Jalisco, aunque a nivel nacional se preparan de diferente manera. Bueno, aquí en Jalisco hay diferentes birrerías que te lo ofrecen de la manera más típica y conocida aquí por nosotros los jaliscienses. Esta es una opción más local si es que estás de visita por Jalisco o en esta ocasión por Zapotlanejo. Existen birrerías más grandes y de más renombre, pero recuerden que también a veces estos pequeños locales o pequeños negocios nos sorprenden con sus grandes alimentos, ricos y variedades. Estén pendientes porque en el próximo video voy a subir una receta de cómo preparar una birria estilo Jalisco, que queda deliciosa. Y bueno, pues en sí es todo en esta reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego.